En lo económico es que hemos ido avanzando sobre negociaciones que tenía Guatemala, que algunas incluso ya estaban cerradas, como en el caso de Perú. Tras finalizar la reunión del Gabinete General de Gobierno, el titular del Ministerio de Economía, Asis Clovalladares Urruela, explicó que esta semana se tiene previsto un viaje a Perú para avanzar en la puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio con ese país sudamericano. Y que finalmente no habían entrado los acuerdos comerciales en vigencia. Entonces, esperamos tener noticias esta semana. Si no salgo yo de viaje, estará asistiendo algún viceministro de Guatemala a Perú, sobre todo a que se pueda poner en vigencia el tratado. Guatemala ya lo aprobó, ya lo ratificó, pero por disputas comerciales no se había puesto en vigencia. Sin embargo, pues creo que al día de hoy ya tenemos todo solventado y creo que eso es una muy buena noticia para los empresarios de ambos países. Gracias. 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 Gracias.